¡Viva la vida! ¡No siga la fiesta! ¡Ajá las manos en la cintura! ¡Ajá las manos en la cintura! Y es el lugar ideal para entender el país, ya que aquí se encuentran algunos de los documentos vinculados a la historia de Vietnam, como por ejemplo el memorial Ho Chi Minh, quien es considerado el padre de la patria. Ho Chi Minh luchó por la independencia de Vietnam ante los intentos de invasión de Francia primero y Estados Unidos después, implantando el actual sistema comunista de partido único. Recorriendo la historia, llegamos al año 1070, fecha en la que se construyó el Templo de la Literatura, un centro cultural y espiritual dedicado a divulgar las enseñanzas del filósofo chino Confucio. El Templo de la Literatura fue además la primera universidad vietnamita. El Confucionismo junto al Budismo y al Taoísmo son las tres principales religiones del país. Vietnam es un país muy religioso. Aquí, las pagodas y los altares son como las motos. Están presentes por todo el territorio. Las calles de Vietnam son caóticamente encantadoras, pero sin duda, la imagen más icónica y conocida es la Bahía de Ha Long, la cual está formada por más de 2.000 islotes repartidos a lo largo de 120 kilómetros de costa, ocupando así una superficie de más de 15.000 hectáreas. Para los lugareños, es conocido como la Bahía de los Descendientes del Dragón, ya que según la leyenda, cuando China intentó invadir este lugar, una familia de dragones atacó los barcos chinos lanzándoles perlas y jade. Hacer un crucero por la bahía se ha convertido en una actividad obligatoria y en la visita se incluye la Cueva Hang Sanzot. Esta cuenta con una de las cámaras más bellas y espectaculares del mundo, declarada Patrimonio por la UNESCO y una de las siete maravillas naturales del mundo. ¡Estás dando! ¡Suscríbete al canal!